Lo que es desregularización de lo que son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tiene como base el decreto de necesidad de urgencia que se firmó en el mes de diciembre y ahora durante esta semana salieron los decretos que reglamentan el nuevo funcionamiento que van a tener las obras sociales y las empresas de medicina prepaga que trae ciertas modificaciones. En primer lugar, una de las modificaciones que creo que es la más importante es que vamos a acceder a un sistema de libre elección de obra social o de prepaga. ¿Qué significa esto? Hasta ahora un empleado en relación de dependencia, un monotributista, inclusive un jubilado o un personal de casas particulares, está abatado a derivar sus aportes a la obra social sindical. Ahora lo que va a suceder a partir del mes de marzo, cuando todo esto entre en vigencia, es que vamos a poder derivar directamente los aportes a una prepaga o a la obra social que nosotros optemos. A partir de marzo se va a poder optar entre la obra social o la prepaga. Otro de los cambios que viene de la mano de esto es que vamos a poder hacer un cambio en la obra social, es decir, cuando iniciamos en una relación laboral en blanco o como monotributista, hasta hoy tenemos que aportar obligatoriamente durante 12 meses. Transcurridos esos 12 meses, recién ahí podíamos hacer un cambio a otra obra social si las prestaciones que nos brindaba la que teníamos no nos servían o derivarlos directamente a la prepaga. Ahora, con esta nueva reglamentación, a partir de este año vamos a poder hacer la modificación en cualquier momento. Ojo, esto no significa que vamos a poder ilimitadamente cambiarnos de obra social, sino que la reglamentación trae una limitación que es una vez al año, pero no vamos a tener que esperar esos 12 meses obligatorios a los que estábamos atados a pagar, sobre todo, por ejemplo, un empleado de comercio o de una actividad en particular que debía aportar a la obra social sindical. ¿Qué es lo que buscó el gobierno con todo esto? Mira, con todo esto lo que se busca es, por un lado, desfinanciar a las obras sociales, porque las obras sociales durante esos 12 meses percibían los aportes obligatoriamente y en segundo lugar, las desfinancia, porque ya no van a ser más intermediarias de las prepagas. ¿Qué significa esto? Que quienes tengan prepagas y derivan sus aportes de la obra social, ya no lo van a tener que hacer más a través de la obra social, sino que va a ser a través directamente de la prepaga. Es decir, la obra social deja de percibir un gran porcentaje de aportes y directamente se traslada a la cuota que va a tener que pagar el afiliado en la prepaga. Esa creo que es una de las únicas ventajas, digamos, que trae aparejada para el afiliado a lo que es una prepaga, porque a raíz de todo este sistema de desfinanciamiento también surge que las prepagas quedan equiparadas a una obra social y van a tener que empezar a aportar a un fondo, que es un fondo solidario, al que aportan todas las obras sociales y ahora las prepagas, que se usa para coberturas de cirugías y cuestiones graves y van a tener que empezar las prepagas a aportar en un 20% sobre lo que perciben de cada uno de los afiliados. Y esto se cree que va a tener importantes repercusiones en el valor de la cuota, sumándolo ya a los incrementos que se vienen teniendo durante todo el verano. Nosotros acá todavía no tenemos jurisprudencia favorable, pero por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se han dictado algunas medidas cautelares que son para proteger más que nada a los jubilados y a las personas con discapacidad, en donde los jueces le ordenan que se retrotraiga el valor de la cuota al mes de diciembre, para proteger a esas personas. Pero, a ver, no es para todos, sino para determinados casos en particular. Acá todavía no tenemos ningún tipo de antecedentes. Gracias. 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 Gracias.